¡Hola! ¡Hola a todos! Vamos a continuar con pantallas de cargando. XCOM 2, modo cobarde, modo BB, modo cobardica, que estoy jugando en dificultad veterano, que es un nombre muy extraño para poner a la dificultad normal, pero bueno, porque seguro que si intentas ponerlo en fácil el juego te insulta o algo directamente, o si no seguro que te empieza a comer la oreja jefe central en todo momento más todavía de lo que te la come ahora. Pero bueno, más Nicolas Cage, más Morgan Freeman. El problema es que hay alguien herido, pero ¿quién está herido? Soldados. Morgan Freeman y Nicolas Cage precisamente. ¡Fantástico! Bien, el último día, pero me iban a dar soldados nuevos, ¿no? Así que creo que voy a ver eso. Ahí está. Peter Benman. Ah, bueno, sí. El otro día pasó una cosa. Fallamos la misión de que no me persiga un ovni. Así que ahora me persigue un ovni. Pueden pasar dos cosas, aunque lo vamos a ver en el mundo. Y esto va a ser interesante de ver. Aceptar el ovni. Acepto un ovni. Eso indica que un ovni de los alienígenas trata de localizar nuestra posición. Debemos elegir con cuidado nuestras trayectorias de vuelo. Aceptamos ovni como animal de compañía. Pueden pasar dos cosas. Ahora va a haber un ovni por ahí pululando. Míralo, por ahí está. Haciendo el mono. Se supone que es cuando, si me muevo mucho por el mundo, el ovni me detecta. Si estoy parado en tierra, se supone que no. Los radares y eso, pues no me pillan. Pero entonces, cada vez que me mueva de sitio para golimear, es cuando puede atacarme. Y eso es un problema. Eso es lo que dice el juego. Lo que creo que es un temporizador realmente que me ataque el ovni. Pero bueno, yo voy a hurgar. Y ya tengo las comunicaciones, lo cual es bueno. Vamos a investigar más cositas. Y tal vez debamos quedarnos un poco parados en tierra, por si acaso. Y ahora me va el chat, aunque no sé cuánto tiempo puede irme. Así que, decir las cosas que tienes que decir, decirlas ahora, callar para siempre, porque a lo mejor se puede petar otra vez. Y si no puedo pretender como que se ha petado. Y es mentira, solamente lo estoy ignorando. Radios de la resistencia. Esto sería bueno para poderme expandir por el mundo. Todavía no me hace falta, ni de coña. Armas gauss. Me tientan, sobre todo porque solamente son ocho días. Las armaduras de placas ya solamente son quince días. Y quiero tener por lo menos la posibilidad de crearlas. Luego haré las armas gauss. El rifle de francotirador. Por ahora los francotiradores todavía quitan bastante vida. No me hacen muchas faltas las pesadas. Son útiles, pero por ahora voy a ir tirando granadas como los locos todo el rato. Armadura de placas. Definitivamente. Se inicia de inmediato, comandante. Me pondré en contacto cuando tenga un informe. ¿Qué puedo hacer por usted, comandante? Y puedo construir instalaciones. No, perdona. Construir artículos. Me faltan a una aleación. Idealmente quiero conseguir la escopeta y la pistola lo antes posible. El fusil y las otras armas vendrán un poco después. Pero la escopeta, hay que asegurar las muertes con escopeta, que a veces se quedan vivos y no podemos permitirlo. Trabajar con Advent. Vivir en las colonias. ¿A qué viene tan repentino cambio de pareja? Como la mayoría quería creer que los alienígenas tenían un interés legítimo en la paz. Aunque he de admitir que no me dejaron muchas opciones a la hora de trabajar con ellos. Me dejé seducir por la sensación de normalidad que ofrecían. Fue un error. Debería de haberlo previsto. Los alienígenas jamás habrían venido aquí si quisieran la paz. Como dije, fue un error. Uno que espero subsanar mediante mi trabajo en XCOM. Entonces diría que le espera una tarea titánica. Vamos al puente. Comandante, ya podemos trabajar para establecer contacto con los grupos de resistencia local que operan en regiones de todo el planeta. Cuando tengamos suficientes datos, tendremos que escanear la región elegida en busca de la señal de la gente. Bien, hay que ir a Nuevo Ártico. Una pregunta. No tengo más enlaces a Nueva India. Vale. De todas formas, iré a Nuevo Ártico porque eventualmente quiero hacer la misión difícil. Que es esa. Y hay un ovni en el camino. Lo cual no es ideal. Pero quiero mis estúpidos y adorables reclutas. Por favor. Comandante, acabamos de recibir un mensaje prioritario. Parece una señal codificada de la resistencia. Lo envío ya a su ubicación. No puedo. No puedo conseguir esos soldados. ¿Es la primera vez que vemos esto? ¿Esta vez? Pensaba que lo habíamos visto ya. Hola, comandante. Parece que sus actividades recientes han llamado la atención de Advent. Nuestros inoportunos invitados están en marcha. Advent ha desviado importantes recursos y personal a instalaciones clandestinas de producción e investigación de todo el mundo. Los detalles exactos de estas operaciones son confidenciales. Sin embargo, todos tienen algo en común. En todos sus archivos aparece la palabra Avatar. Creo que el sitio secreto que habíamos descubierto podría ser solo una parte del proyecto Avatar. Por lo que he podido averiguar, su alcance es mucho mayor. Este proyecto está siendo dirigido desde lo más alto de Advent. Pero aún no sé quién es el responsable. Todos los intentos por descubrir su identidad han culminado en fracaso. Es hora de realizar una aproximación más directa. Aunque no conozcamos la naturaleza exacta del proyecto Avatar, podemos interrumpirlo. Acabemos con estas instalaciones ocultas con ayuda de las células de la resistencia locales. Interrumpa las operaciones enemigas y descubra la verdad. Localice el origen del proyecto Avatar y entonces destruyalo. Si el enemigo consigue lo que se propone, sin duda será nuestro fin. Confío en que tomará las medidas necesarias para eliminar esta amenaza, comandante. Aquí estamos siguiendo los progresos en el proyecto Avatar. Si los alienígenas terminan lo que empezaron, me temo que será nuestro fin. Comandante, si ya tuve una conversación... Claro, esto es lo del proyecto Avatar. O sea, ya hablé con Don Limpio una vez. Ya no es Mr. Propre, no se lo merece. Ha cambiado la voz. Ya hablamos con Don Limpio una vez, pero ahora es lo de Avatar. Como ya digo, he jugado esto ya tres veces. Todo se mezcla dentro de una sola bola de que no sé qué estoy haciendo y es todo muy bizarro. Hay que liar la parda. Tres puntos del proyecto Avatar. No va a volver a estar tan bajo el contador nunca. Porque me gusta perder muchísimo tiempo en lugar de ponerme a tocarle a las cosas de tocar Avatar. Hacer así Avatar. No hagas las cosas de Avatar. Ya digo, todas las investigaciones de lo de Avatar van a ser las últimas. Y las regiones de Avatar también. Bueno, la región sí que voy a ir. Tengo un ovni por ahí tocando los huevos, pero oye, ya se irá. Ahora, realmente no sé si voy a esta zona. Es como, oye tío, que estoy aquí yo. ¿Qué cojones? O sea, huye de mí, no vengas a por mí. Pero bueno. Me han dado un montón de reclutas. Pero imagino que estos serán para contratar. Se encontraron restos de un asentamiento de Apven incompleto por la zona. Abandonado antes de bla, bla, bla. Célula de resistencia cercana. Liar la parda. Ok. Supongo que tengo que... Ah, mira. Son todos... Ese no es genérico. Iba a decir, son todos genéricos. No son todos genéricos. Pero voy a ir a la zona de golismear. ¿Me han dado a los reclutas directamente? ¿O no? Aquí no se golismean. ¿Tengo a los reclutas ya? ¿O los tengo que contratar? ¿Reclutar? Creo que me los han dado directamente. Mira qué bien. Fantástico. O sea, no. Ver soldados. Tengo a más soldados. Pero sobre todo... Al teniente recluta a Aníbal Smith. Esta es otra de las... Bases de datos de personajes. O como queráis llamarlo. Grupos de personajes que te puedes descargar. Que son el de equipo A. Y ya tengo al más importante. Y creo que te voy a poner a entrenarte. Para poderte tener en la clase que me apetezca. ¿Te molesta si hago así? ¿Todo el rato? ¿No? Vale. Fantástico. Gente que entrenar. Gente que... Tiene posibilidades de sustituir a Morgan Freeman cuando... Irremediablemente muera. Y no por ninguna decisión que haya tomado yo en absoluto. Sino porque... Es inevitable. Todos acaban muriendo eventualmente. Aunque no queramos. El alienígena le gusta mucho la zona esa. Estaría dispuesto a experimentar qué pasa si voy directamente hacia dónde está el alienígena. El ovni. Pero... Llevarse una misión solo al equipo A. La cosa es que me tienen que salir para poderlos reclutar. Si no va a ser difícil. Porque... Sin tenerlos no puedo. Teniéndolos... Tal vez. Se podría intentar. Pero... Ah, ¿por qué no? Que es lo peor que puede pasar. Que mueran todos. Efectivamente. Vete de ahí, OVNI. Vete de ahí. Voy a ir para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cuesta 30 datos. No me acuerdo cuántos tengo. Vamos para allá. Guardar partida. ¿Qué más da? ¿Ves? Se ha ido el ovni. Todo ha salido... A pedir de Milhouse. Investigamos el nuevo ártico. Se ha recuperado sus heridas. Todo está saliendo bien. Todo está saliendo estupendamente. Madita sea. Que no sabéis lo que decís. Todo ha salido... Según mis planes. Y podemos ver un vídeo que es... ¿Qué coño es eso? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? No. Es supersoldado genrico saliendo a saludar. Y... Ya. Básicamente es eso. ¿Investigar el sitio secreto de Adven? No. No, 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 no. No. No todavía. Luego. Comandante, hemos establecido contacto con la resistencia local y podemos avanzar al sitio secreto de Adven cuando nos diga. Hay que asegurarse de que las tropas están totalmente equipadas y listas para una misión dura. Imagino que la seguridad de la instalación será estricta. Estamos progresando, comandante. He actualizado los objetivos en base a los últimos descubrimientos. También podría ir a USA. Lo cual me gustaría, pero... Oh, Dios. Me acabo de dar cuenta que he empezado... Creo que he empezado en la peor región para empezar. Que es Europa y Asia. Porque me parece que tienen en conjunto... Hay una cosa que no hemos... No he llegado a mostrarla otra vez. Y que aún siquiera puedo ver. Que es que, igual que cuando completabas regiones grandes lanzando satélites en el primer juego... Y te damos una bonificación. Aquí también. Si... Haces contacto con todas las zonas de una misma región... Y Europa y Asia es la más grande. Porque va en conjunto por algún motivo. Te dan bonificaciones para que te den cosas gratis y cosas así. Lo cual es una cosa útil de tener. Pero bueno. Podemos ir a USA. Que es lo importante. Problema. Aún no he visto ninguna base del proyecto Avatar. Que es una cosa que eventualmente veremos. ¿Estoy construyendo alguna torre de comunicaciones? No. Problema. Oye, un momento. Tengo... Tengo ingenieros. ¡Tengo ingenieros! ¡Me cago en...! Tengo que excavar rápidamente. Y os voy a decir por qué. Porque tengo que excavar. No, no, no. Espera, no, no. No tengo ingenieros, vale. Por algún motivo, contactos. Pensaba que era ingenieros. No sé por qué. Estoy loco. Pero... He medio planeado cómo voy a hacer esto. ¿Vale? Porque lo tengo un poco difícil. La energía aquí va a valer más. Lo cual me interesa mucho. Porque... Es una... Si construyo solamente una bobina de energía... En lugar de dos. Es un dinero que me ahorro a largo plazo. El problema es que voy a estar... Una temporada. Mientras construyo. Mientras excavan aquí. Y mientras construyo aquí la bobina de energía. O como quiera llamarse mi... Cosa energética. No voy a poder... Crear nada nuevo. Lo cual va a ser... Una temporada. Que vamos a estar un poco fastidiados. Sobre todo porque no voy a poder investigar... La... Hay una instalación para poder investigar. Creo que lo llegamos a ver. Granadas y armas experimentales y cosas así. Que está bastante cheto. No lo voy a poder crear hasta bastante tiempo. Así que... Necesito la energía. Pero necesito crearla donde... Me viene mejor crearla. Y así que va a tardar tiempo. Bastante. Necesito un ingeniero más. Necesito un ingeniero más. Supongamos. Que vuelvo a mi base. E intento contratar un ingeniero. ¿Cuánto dinero me piden? Porque hay un ingeniero que quiere ser contratado ya en mi base. Y necesito ese ingeniero. Para cavar. Y cavar joyos. Heather Brown. 175 suministros. Te lo puedes creer. Se han acostumbrado mucho al nuevo mundo con los alienígenas. Con su... Nueva moneda probablemente internacional. Todos unidos en paz y armonía. Y... Me piden demasiado dinero. Se han acostumbrado a un estándar de vida que no se pueden permitir. Y aquí... Me voy a revolucionar. Pero págame mucho. Y digo... No, no, no. Vamos a ver. Nos vamos a revolucionar. Contra los alienígenas. Esto es una cosa... Desinteresada. Cada uno arrima el hombro. Lo que puede. Y podéis ir al bar de vez en cuando. Pero no abuséis. Y eso es todo. O sea... 175 suministros por amor de Dios. Me tengo que esperar. Así que supongo que... Por ahora... Establecer un nuevo contacto. Vamos a... Contar... Pros y contras. Establecer un nuevo contacto. Si necesito establecer un nuevo contacto... Extra. Para ir a algún sitio importante. Importante. Mientras mi límite de contacto sigue siendo 3. Se aumenta construyendo torres de resistencia. Una instalación de tu base. ¿Vale? Voy a estar un poco fastidiado. Segundo. ¿Cuántos datos necesitaría para ir a Estados Unidos? Ventaja. Más dinero. 70 y... 77 respectivamente. Va a ser en Nueva India. Sin duda donde vaya a expandirme. Estados Unidos. 60 datos. Nueva India. 30 datos. Coge un bono de escaneo. No merecen la pena. ¿Puedo coger? ¿Podría coger el bono de escaneo? Y eso es otro pro y contra. ¿Podría coger la bonificación de escaneo? ¿De construcción rápida? Me vendría muy bien. Me vendría muy bien. Problema. Cuesta suministro solamente 25. No es mucho. Pero... No gano más datos. No gano datos. Necesito datos porque van a abrir una cosa que ya sabemos porque ya lo vimos en la otra serie también. El mercado negro prácticamente ya. El mercado negro es cambiar datos por pasta. Y quiero la pasta a la larga. Así que no voy a comprar lo de construcción rápida. Vamos a tardar un poco en hacer las cosas pero no es muy importante. Pero voy a hacer... Voy a expandirme a Nueva India porque me da más dinero a cada mes. Y porque voy completando esta zona. Y me van a dar una bonificación eventualmente cuando complete toda la zona. Así que estoy jugando el juego largo. Bastante largo porque vamos a estar un mes sin hacer nada. Estamos a merced de los alienígenas un poco. Oh, esto es bueno. Esto es lo mejor. Comandante. La resistencia ha transmitido información sobre una línea de suministro de Adven. Deberíamos atacarla. Línea de suministro. Podemos recuperar tecnología alienígena para nuestros propios fines. Creo que esta misión la fallé o algo así en la primera misión. Y es lo peor del mundo fallar esta misión porque te pueden dar cosas muy buenas. Esta misión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Puede que no, pero puede que sí. Esta misión es buena. Esta misión es cojonuda. Y vamos a poner a... Molón, en serio, de verdad. Nunca me acostumbraré. Nicolas Cage. Morgan Freeman no está. Eso es malo. Eh, Kim Jong-un. Donnie Darko, sin duda. Hacemos la de dos especialistas. Un momento. ¡Eh! Ya está mi liblando otra vez. Y francotirador, ya está. Iba a hacer dos especialistas a lo mejor. No, con un especialista me vale. Dos granaderos. Vamos a empezar con la estrategia de granaderos a cascoporro. Ya veréis qué divertido es todo. Granadas y unas cuantas granadas más después. Porque por qué no llevar granadas a cascoporro. No tengo ninguna cosa alternativa todavía aquí. Luego esto lo voy a tener que ir mirando. Y fusil de francotirador y eso. Vamos para allá. Este equipo me gusta. No me he fijado en la dificultad de la partida, pero... Llevo un equipo subido de nivel esta vez. O sea que... Granadas. Granadas para todo. Granadas a cada momento. Y el botón, luz verde para el despliegue. 100.000. Siempre granadas. Esto es lo mejor. Granadas siempre. Los SCP me los tienen que dar. ¿Tú has visto que me den SCP? No, pues ya está. Resistencia inutilitó un transporte de Adven que formaba parte de un convoy. Las fuerzas de seguridad de Adven ya se están moviendo para recuperar sus recursos. Pero tenemos la oportunidad de encontrar algo valioso. Aseguraremos la zona. Recuperaremos el equipo. Y eliminaremos a la resistencia enemiga. Vale. A la misión. Esta vez no tengo que liarla. Necesito recuperar esta información. Aparentemente, se supone, como no podía ver el chat, tampoco me lo pudieron chivar. Que aparentemente se puede correr y hackear en el mismo turno. Lo cual no comprendo. Madre mía, que oscuro está esto. Y podía haber terminado la misión ganándola en la partida anterior y la lié pardísima. A ver, 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 a ver. Creo que puedo correr aquí con Donnie Darko. No he visto a nadie siquiera. Franco, tiradora, Emily Blunt. Creo que lo de extraer va a estar por aquí adelante. No puede estar muy lejos. Vamos a coger poderosas coberturas. Y por aquí, si mientras no vea a los alienígenas, estamos seguros. ¿Cuál esto o qué? Porque yo no he visto nada marcado. Ahí a la izquierda. Primera aparición. Debe ser misión normal. Sin la introducción de ADN humano, estas criaturas que antes operaban como hombres delgados, ahora muestran su verdadera forma. Es una especie puramente reptiliana. No tienen motivo para ocultarse. Los alienígenas ya no necesitan una unidad de infiltración. Serpientes. Primera aparición de esta serie. ¿Dónde ha dicho que están las cosas que no debo destruir? Es esto, ¿verdad? Es definitivamente esto. Y por esto me refiero a lo que tiene al lado una cosa para explotar. O sea, esto. ¡Ja! La tentación es grande. Vale, vamos a ver. Es que la cosa que estoy pensando, básicamente, para que os hagáis una idea, aunque no es muy difícil de imaginar, es esto. Granada saca asco porro. Y puede que explote cosas que quiere recuperar. Lo que pasa es que en esta misión, lo que... Te llevas las recompensas de la misión. Esta es un buen tiro. Y puede que el coche este explote, o por lo menos yo que se le toco las narices un rato. Ahora busquemos la cobertura mágica. Donde la gente pueda ver cosas. Y esta puede ser una de las coberturas mágicas de la noche. Salvo que no me hace falta porque se tiene granadas. O sea que... Nicolás Cage, todo depende de ti. Que no te vean. Gracias. Ahí te he visto, hábil. El problema es que Emily Blunt... Voy a tener que moverla de sitio porque... Aparentemente aquí no ve a la gente. Sorprendente. Pero se puede quedar en guardia con la pistolita. Y el plan es... Como siempre. O sea, no voy a innovar mucho, que digamos. Granadas para todo. ¿Con quién? Con este tiene mejor ángulo, yo creo. El otro luego lo puedo mover por si acaso. Pero este está más adelante. Puede tener mejor reacción. Tú disparas la granada que está más atrás. Vamos a intentar no cargarnos cosas. Que es lo más importante de todo esto. Y por eso me han jodido... Que a lo mejor no puedo tirar granadas. Pero creo que aquí puedo tirar granadas con bastante seguridad. Vamos a liarla. Cataplum, flum, flum. Y ahora me han visto como es normal. Y vamos a ver si alguien le da. Por Dios. Está sin cobertura, tío. Tres. Falta uno de vida. Pistolita. No he visto nada. No le ha dado definitivamente. Bien. Tenemos movilidad. No puedo flanquearla de ninguna de las maneras posibles. De hecho, se supone que no la veo, pero... No voy a dejar a ninguna víbora viva. O sea, eso podéis tenerlo absolutamente claro ya. La solución, como no puede ser de otra forma, es efectivamente más granadas. Y no estoy... No me avergüenza reconocerlo. La gente mía es muy mala disparando. Yo busco soluciones alternativas. Y en este caso son... Granadas. Granadas. Siempre van a ser granadas. Spoiler. Granadas. Granadas para todo. Y subir de rango, por Dios. King Jonun, joder. Que eres más veterano ya que la madre que le parió. Bien. Y aquí hay cosas que no sé si tengo que extraerlas manualmente. O qué. Pero el coche este va a explotar. O por lo menos el fuego... Ahora el fuego se extiende, por cierto. Es una cosa nueva de X con 2. Es un porculo. Generalmente para tus aliados. Eso no es una cobertura. Eso definitivamente no es una cobertura. Esto tal vez sea una cobertura. Gracias. Casi la lío. Como siempre. El árbol parece un buen sitio. Y vamos a esperarnos. Y si podemos recargar, ¿por qué no? Si recargo ahora, no tengo que recargar luego. Y cataplum, flum, flum. Ahí vienen. Dos tíos que estunean. Tengo que matar a todo. No puedo hackearlo. Bueno, pues... El caso es no tirarle granadas. Pues lo de estudio es malo. Bien. El coche no ha explotado. Porque a lo mejor podría crear una reacción en cadena desastrosa. Me he dado cuenta un poco tarde. Tenemos... Pa' francotiradorear. Venga. A lo mejor estoy siendo yo muy... Optimista. Vamos a probar una cosa antes de nada. ¿Podemos dispararle a dos a la vez? Sí. Bien. Y a estos dos a la vez? También. Vamos a por el de delante. Oh, o a estos dos a la vez. Voy a por el de delante porque el de atrás... Puedo joderle la cobertura a todo el mundo y dispararle y atacar a dos. Siempre, siempre, siempre granadas. Siempre granadas. No hay ningún motivo para no utilizar granadas. Ahora te llevas incluso los cadáveres de la gente. Cabe la posibilidad de que se fastidie cuando tiras granadas de ciertos tipos especiales que aún no hemos visto. Que se fastidien lo que vas a recoger del suelo. Cuando sueltan algo, que a veces te diga... No, se ha destruido lo que se iba a caer del personaje y por el motivo que sea, se ha destruido. Pero no pasa mucho, de todas formas. A ver. Vamos a probar a hacer de francotirador ahora. 75% es mejor que lo que fuera antes. ¿Ves qué bien? Niveles, nivel. Te concedo un nuevo rango. ¿No? No. Una lástima. Las posiciones no son las mejores. No flanqueo ni de coña y a lo mejor me estoy acercando mucho, pero... Aquí tampoco flanqueo. Nicolas Cage, ¿quieres un rango antes de que te haya tirado otra granada como un tonto? 65% es un buen porcentaje. No opina lo mismo, aparentemente, Nicolas Cage. Pero, oye... Es tu decisión. Tú eres un tío de los que van a venir a stunear, ¿verdad? Me estoy planteando las ventajas de si dejarte en guardia o no. 56%. No lo flanqueo de ninguna de las maneras, aparentemente. Te puedes quemar así, si te acercas a un fuego es malo. De hecho, sale un símbolo. Veamos. 68%. ¿Te lo puedes tú creer? Voy a tener que dejarlo en contención. Porque no quiero tampoco gastar granadas por gastar. Solamente es un tío de estos. Un tío de estos no me mata de una. Se va a tener que mover para hacer lo que sea. O sea que... Imagino que el porcentaje será mejor. 61%. No te creas que era mejor. Ha sido un poco suerte. Pero os digo, el tío saldrá de la cobertura y el porcentaje será mejor. No era mejor realmente el porcentaje, pero bueno. Ha sonado la flauta de casualidad. Así que me voy a colgar la medalla, a ser posible. Y vamos a ver qué tenemos por delante. ¿Nadie? Pues de aquí no me muevo, que me obliguen. Hay que recargar. Nadie. Tú puedes coger una posición ligeramente más... Si pudiera subirme en altura estaría bien, pero no hay coberturas buenas en altura. ¿El coche te gusta? Estoy suponiendo que los enemigos van a venir por ahí. Y Don Hidarko por aquí. Y tú... Recarga. Que nunca se sabe cuando necesitaremos balas de francotirador y no tendremos tiempo para recargar. Vale. Están... Acojonados. Me atrevería a decir. Tienen que estar aquí dentro de esta casa o por la cercanía, vamos. Se me antoja. Pero no he visto a nadie en esa puerta. Esta es una buena posición en altura, sin ninguna cobertura. De hecho, sí, hay una... Chimenea. Esto es el límite del mapa. Los enemigos pueden estar pa'lante o pa'lante a la derecha. Debería empezar a explorar esas zonas. Y por debería empezar, quiero decir, poco a poco. He visto a alguien. Lanceros. Mi campera está puesta en la posición contraria a la que debería, entonces, ahora. Bien, tenemos una pequeña... Tenemos un pequeño dilema. Del cual tendremos que salir utilizando granadas, si todo va bien. Guardia con pistola. No tengo granadas, no, pero puedo cerrar la puerta de forma aleatoria. Con este sí tengo granadas, lo cual es más afortunado. Y... Oh, oh. Podría... Puede que explote el coche este. De hecho, tiene fuego ya al lado. Pero imagino que explotará solamente la parte delantera, ¿no? La parte trasera se quedará intacta. Quiero esos recursos, definitivamente. Es una grandísima... Ventaja. Ligeramente más adelante en el juego. O sea, a partir de esta misión, me van a dar una recompensa que va a ser buena. Si hago la misión como hay que hacerla. No puedo acertarle al lancero de atrás. Pero puedo por lo menos intentar joder el otro árbol también. Mejores porcentajes. Aún así, esa gente está demasiado cerca. Mucho más de lo que me gustaría. Pero me he cargado dos árboles. Pues estoy parcialmente orgulloso. Y tú ves a alguien. ¿Por qué ves a alguien? 49%. 0% de crítico. Al fin y al cabo no lo vamos a matar este turno. Así que por ahora no te canses mucho. Te dejaré en guardia seguramente, por si se mueve. Tengo protocolo de combate. Quita dos de vida. No puedo matar a nadie con él. Ja, ja. Tengo otra granada. Puedo cargarme una cobertura. Y matar al enemigo. Sí. Pero estoy muy alante. El lancero me toca los huevos. El siguiente de atrás. Y son dos. Uno con vida perfecta. Y otro con vida perfecta también. Pero este se muere. ¿Qué es lo importante? Al fin y al cabo matar gente. Habremos de porcentajes. 55, 55, 41. Granada. Siempre granada. No hay nada que pensar granada. Y la cámara me está intentando joder. Pero bueno. Ese árbol fuera. Lo cual dejará menos coberturas para venir hacia mí. Lo cual es... No, 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 no. No ha explotado nada. Yo no he sido. Eso no era importante. Eso... No era importante. Es lo que brilla, ¿verdad? Eh, también hay otra cosa que brilla aquí. Con fuego al lado. Eso siempre es bueno. Eso no era importante. Era combustible. Era... Los cadáveres. Las cenizas de los familiares de alguna alienígena probablemente. Y me voy a quedar en guardia. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y a ver qué coño hacen. Tengo dos en guardia. Ahí va uno. Y la otra es la francotiradora con la pistolita que no va a matar a nadie ni de coña. Pero por lo menos les inquieta. Cualquier día de estos. Cuando estéis preparados. ¡Oh! ¡Oh! 49%. Una moneda al aire. Ha tenido que andar poco. Pero ahora. ¿Qué vas a intentar hacer? ¿Controlar mentalmente o joderme? O que controlarlo mentalmente me jode. No te voy a engañar. Aceptoide. Me está reviviendo el tío que tengo justo a mi espalda. Y lo revivió como 5 o 6 cuadrados más para allá de donde estaba. Pero bueno. Disparo, reacción de pistolita. Va el tío entrando en Matrix de lo lagueado que va. Va a atacar a... A... A Nicolas Cage. Y me va... A joder. Pero no me va a matar por lo menos. Dios, que fallo. Solamente 2 de daño. Ningún efecto especial. Porque pueden poner efectos especiales. Son unos cabrones. Así que ha sido lo mejor que podía haber pasado. Y tú... Te has olvidado de mí. Remato al trabajo. Donnie Darko. Que últimamente estás irreconocible. 38. Ah, ¿por qué no? Que es lo peor que puede pasar. No tengo granadas al fin y al cabo. Debería haberlo dejado en mi guardia otra vez. ¡Guau! No sé por qué, pero... Odia... Donnie Darko odia particularmente a ese alienígena. Y solamente a ese. Le ha acertado un 38 que no se lo cree ni él. Y ahora... Nena, tienes que subir de nivel y lo sabes. A ver si me lo matas de una, porfa. Gracias. ¿Ves que viene el crítico? 2 de daño en general en toda la partida. No está mal. No está nada mal. Y puede que haya destruido cosas que no tenía que haber destruido. Protocolo de combate... Si falla... Ah, podía haberlo hecho. No ha hecho falta. Así sube el otro, tonto. Y esta ha subido. ¿Veis? Fantástico. Maravilloso. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Sin folla. Pues el tendaje de disparo con éxito 50%, pero bueno. Por lo menos la camper me sube de nivel un poquito. Que está bastante regular. Y he usado muy poco francotirado en las primeras partidas. Lo cual no es propio de mí. Que me encanta abusar de francotiradores... Como si fuera gratis. Nada más que campers. Como si no hubiera otra clase. Tengo una obsesión grandísima. Pero en este juego, en el 2, no es el 1. Y en el 2 no son francotiradores. Lo que me apasiona son... Granaderos por todo el rato. Granaderos. A montones. Ahora la difícil no. ¿Qué cojones? No tengáis prisa. Que sois muy ansias. Contención siempre. Demoliciones sigue siendo una mierda. Estas ventajas ni se miran. Las dos primeras siempre son las de la derecha para los pesados. Y... Vigilancia larga, por supuesto. Y ya está. Y tengo... Movidas. Cadáveres a montones para hurgarle. Y necesito ingenieros y seguir cavando aquí. Me han dado recursos. Toma de decisiones. ¿Quiero al otro ingeniero? Por supuesto que quiero al otro puñetero ingeniero. Ya. Ya mismo. Y creo que me he llevado... Uh, el mercado negro. Mierda. Tengo que investigar el mercado negro. Enseguida investigo el mercado negro. ¿Cuánto falta para fin de mes? Ocho días. ¿Sabéis qué? El mercado negro después de que establezca el contacto. Que creo que esto funciona como en el primer XCOM. He lanzado un satélite. Me pagan más ya directamente. Aunque el satélite no haya llegado siquiera. O sea que... Aunque sea un día antes de la entrega de suministros. Quiero este dinero extra. Pero antes... Antes, ¿qué estaba haciendo? He conseguido recursos. Te voy a comprar al ingeniero. No estoy aquí. Bueno, vale. Tenía que poner un milímetro. Mercado negro tendrá que ser un poco después de lo que quería. Pero... Heather Brown... A excavar. A excavar. Definitivamente a excavar. Vamos a excavar. Inmediatamente. Es importante excavar. Quería excavar aquí. Pero voy a tener que excavar aquí para que la gente por lo menos se entretenga. O por lo menos, ¿sabes qué? La voy a poner aquí en la escuela de tácticas de guerrilla para que se construya antes. Y tenga más gente disponible para acabar. ¿No vas a hacer armas? No tengo los recursos. ¿O sí? Tengo para la escopeta... ¿Cuántas aleaciones tengo? ¡Ey! Si es que me han dado 60 aleaciones en esta partida. Me han dado un montón. Pero no me han dado nada nuevo. No me han dado ningún artículo especial. ¡Qué putada! Porque en esa misión te pueden dar recursos especiales. Balas y granadas investigadas ya. Lo cual está muy cheto. Y hubiera estado chetísimo. Pero bueno, tengo una escopeta de metralla que se va a cagar la perra. Y ya está. La pistola tendrá que esperar. ¡Qué interesante! Ahora. Nueva India. Establezco el contrato para que me den más dinero. Y luego al mercado negro. Si el plan está... Clarísimo. A investigar. ¡Uh! El OVNI me está mirando. Y no tengo recursos para crear nada. He abierto ya esta habitación. Lo cual me deja para poder cristales de elerio. Mira que bien. Excavar aquí. Bill Murray a excavar. Y pensaba que la otra... Le queda un día a esto. Tú te puedes salir de aquí. Vamos a excavar lo más rápido que podamos. Porque necesitamos como el agua. De hecho voy a poner a los tres científicos. Ingenieros realmente. Solamente tengo dos. O sea que solamente a los dos que tengo. A excavar aquí. 15 días. Es razonable. Pero necesito excavar y crear la energía aquí. Las dos cosas de una. Para poder luego ya aquí crear... Las comunicaciones de la resistencia. No. El taller. Primero voy a crear el taller. El taller va a ser mejor. Ya os explicaré por qué. Y luego las comunicaciones de resistencia seguramente las crearé aquí. Porque es un buen sitio para crearlas al lado del taller. El taller tiene una ventaja que puedes... Como chetar las cosas que tienes a tu lado. Y eso solamente lo tiene el taller. Así que las cosas más importantes las quiero dejar al lado suyo. Vale. Sigamos golismeando. Y ese OVNI no ha visto nada de nada. Espero. Y veamos otra vez al super soldado genérico decirles... Traigo las maravillas del futuro. Un desodorante que no te abandona en las situaciones desesperadas como cuando te están atacando los alienígenas. Y la gente está que no caca y me han dado todo su dinero. Bien. Nuevos contactos regionales localizados. Ya iremos para allá eventualmente. Y ahí no me apetece. Bueno, ya veremos. Y el alienígena... El OVNI sigue tocando los huevos. Bien. Ahora sí que al mercado negro. Y a ver si me dan los cuartos. Necesito todos los cuartos. Escuela de tácticas de guerrilla operativa. Uh, mierda. Aquí hay más formas nuevas de dejarse el dinero. Y me encanta dejarme el dinero. No me van a dejar... No dejarme el dinero. Quiero dinero. Tácticas de combate. ¿Cuáles puedo investigar ya? Buitre. Tamaño de pelotón 1. Puedo investigarlo ya, de hecho. Esto ya mismo. O sea... Primordial. Ataque relámpago es bueno. Y trabajo dedicado... Es un gasto de dinero inútil. A mi parecer. La gente sube al rango máximo de sobra durante la historia. Pero el tamaño de pelotón 1 lo voy a tener que comprar ya. Lo cual no me va a dejar mucho dinero para poder conseguirlo. Siguiente, pero... Creo que voy a conseguir dinero bastante en el Mercado Negro. Así que a eso voy. Mercado Negro. Tengo 178 datos. Puedo traficar con todos esos datos. Y me parece muy, muy bien. Por unos segundos. No he podido completar esto antes. Bien. Mejorar más si queremos eliminar la amenaza alienígena. Muy bien, muchas gracias. 231 de ingresos mensuales. Lo cual está muy bien. Problema. Eventos oscuros. Y en dos semanas va a haber un ataque de represalia. Los alienígenas se ocultan entre la población para atender una emboscada. Colocando alienígenas sin cargo durante la misión durante un mes. Esa no me importa mucho, mucho. Incursiones a medianoche. Adven desbarata el reclutamiento de resistencia aumentando el coste de los reclutas 100% durante un mes. No me importa tampoco demasiado. No recluto a mucha gente. No voy a reclutar a mucha gente. Entonces, la idea es... Sin siquiera revelar... Porque se puede hacer. Sin siquiera revelar el evento oscuro este. El evento oculto. Contrarrestar ese evento. Porque estoy casi seguro de que va a ser peor que cualquiera de estas dos cosas. Puede ser armadura contra los aliados. Generalmente lo revelaría. Pero necesito todos los datos que pueda. No lo voy a revelar. Pero creo que se puede contrarrestar. Aunque sea, no sepas qué es lo que viene. Así que... A lo loco. Y esto... Te investigaré enseguida. Pero es que esto está un pizcajo. Estableciendo líneas seguras. El mercado negro ha sido localizado con éxito. Podemos negociar muchísimo. Está interesado en reservas de botiquín. Núcleo de lebro y cadáver de lancero aturdidor. Pues te vas a joder. Porque yo lo que quiero... Es darte poderosos datos. Y... Contratar a Nicole Kidman. No. Oh. Acelerar investigaciones. Esto empieza a ser mucho más interesante. Acelerar. Investigación de armadura de placas. Tal vez podamos llegar a un trato. ¿15 datos? Sí. Primero esto. Esto es sin duda. Los suministros siempre. Siempre que venga aquí. Cristales de elerio. Tengo que hacer cuentas. Tengo que hacer cuentas porque no sé cuántos cristales de elerio necesito. No sé cuántas aleaciones necesito. Y no sé si me merece la pena a estas alturas porque ya están investigándose durante un rato la armadura de placas. Ahora. Investigar las armas Gauss tal vez sí, pero cuesta mucho. Quiero ver... Quiero hacer cuentas un momento. Vengo enseguida. No te vayas a ninguna parte. ¿Cuánto falta? La investigación marcha según lo planeado, comandante. Comandante. Si queremos descubrir el propósito del chip que les trajimos, tendremos que llevar a cabo la investigación apropiada lo antes posible. Cállate, Taigan. Ya. Despedido. Quedan cuatro días. No merece la pena. Ahora. Acelerar el progreso de las armas Gauss. Las armas Gauss costaban ocho días. Eso sí me merece la pena. Pero cuestan cuarenta datos. Será la última opción. Pero parece que aún dependen demasiado de nosotros para los enfrentamientos tácticos y estratégicos con los alienígenas. Con suerte, su red de contactos al menos nos proporcionará datos valiosos sobre los movimientos y posiciones de ataque. Y ahora la otra. Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante. Oh, vaya. No me ha contado su vida. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? La pistola magnética. Cinco aleaciones alienígenas. Fusil magnético. Diez. Diez. Las armaduras no me acuerdo cuánto costaban. Ese es el problema. Pero creo que costaban cristales de el erio. O sea que en principio aleaciones tengo. Lo que me faltaría probablemente es el erio. ¿Las armaduras cuestan aleaciones o cuestan el erio? Porque eso hay que investigarlo de inmediato. Pero la pistola magnética también se viene conmigo. Tengo esperándome más dinero. O sea que el dinero ahora mismo no es el problema. Pistola hecha. Y creo que aleaciones no necesito. Pero necesito cristales de el erio. Porque tengo poquitos. Así que... Si me salen las cuentas queremos cristales de el erio. 40 datos. Armas Gauss. 40 datos. 80. Y puede que la radio de la resistencia tarda poco. Y ya digo. Por ahora las investigaciones mías son bastante rápidas. No me hace falta acelerar muchas cosas. Y acelerar por acelerar. Porque la radio de la resistencia se tarda poco. Y aún no la necesito. Es tontería. Así que... Las armaduras son aleaciones. No son cristales de el erio. Eso me hace hacer una nueva cuenta. ¿Sabes qué? ¿Puedo conseguir esto, esto y esto? 4. 8. Sí puedo. Concentración avanzada. Que le den. No me hace falta. Comprar. 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 Y ya estoy. Fantástico. La radio de la resistencia no me hace falta investigarla. La armadura de placas. O sea, no me hace falta investigarla todavía. La armadura de placas le quedan 4 días. Es gastar por gastar. Pero las otras cosas por si acaso yo las cojo. Y ahora puedo vender algo. Porque siempre podría tener más dinero. Está interesado en un botiquín que realmente no voy a utilizar. Es tentador. Pero pagué más por él. Núcleos del erio. Muy interesado. Coño, me das dinero. Pero es que los núcleos del erio los necesito para investigar gilipolleces muy grandes. Que van a estar muy chetas al final del juego. Aunque tengo bastantes para empezar. 5 no está mal a estas alturas. Cadáver de lancero. ¿Quieres un par? Solamente por vender, por vender. Y el resto te jodes. Y me lo quedo. Cadáver de lancero lo necesitaba para algo... Vamos a suponer que no. Y además me van a salir bastantes todavía. He vendido. He conseguido 12 de dinero. Me siento orgulloso. Que te den mercado negro tengo que conseguir mi dinero. Espérate, debo... Mira, cuando investigue esto se habrán creado las armaduras, espero. Salvo que ocurra esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!